Apartado Merchandising, ¿cómo solicitar tarjetas de visita a Mercaservice o cualquier otro producto publicitario a la central Mercaservice? Lo primero que tienes que hacer es acceder a tu área privada y pulsar el botón Merchandising. Aquí podrás elegir lo que necesitas y te podrás poner en contacto con el departamento de marketing al 689-206-115 y preguntar por Henry. Y de esa forma podrás solicitar presupuesto. Aquí podrás solicitar la tarjeta oficial de Mercaservice, en la que como ves en el adverso salen las credenciales de la central con la página web oficial, el logotipo oficial y el teléfono 902. Y en el reverso saldrá tu logotipo personalizado, el nombre de tu agente, el teléfono móvil directo y la página web si la tienes contratada para que los clientes puedan acceder a tus pisos. Puedes elegir entre muchos modelos de tarjetas Mercaservice. Además también podrás tener bolígrafos Mercaservice, llaveros, sellos, camisetas, tazas, bolsos para las señoras, tarjetas que se pegan en la nevera con imanes, otros modelos de llaveros, tarjetas para tus agentes comerciales o alfombrillas de ratón. Y si tienes un local y quieres carteles para decorar tu oficina local, pues directamente pulsando ver podrás descargarte los carteles para poderlos dar a la empresa o a la imprenta de tu localidad para que te sea más cómodo y más barato. Y es así como podrás solicitar las tarjetas de visita a Mercaservice y el resto de los elementos que componen el merchandising. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!